hola como estamos buenas noches ya estamos transmitiendo en vivo esperemos que algunas personas se conecten a esta transmisión hoy que es 28 de abril del 2020 vamos a reflexionar un poquito acerca precisamente de lo que dicen las sagradas escrituras sobre el mundo que nos dicen sobre el mundo vamos a checar si se está escuchando bien ok y vamos a compartirlo a diferentes grupos pues que nos permiten tener acceso de evangelización bueno si nos encontramos ahorita este pues en una situación siempre complicada a nivel mundial verdad vamos a reflexionar un poquito acerca precisamente de qué dice las escrituras sobre el mundo nosotros cuál debe de ser nuestra respuesta hacia dios cuál debe ser nuestro compromiso ante dios y qué es lo que dios espera de nosotros creo que es algo que tenemos que reflexionar ya les he comentado que ante esta situación que estamos viviendo a nivel mundial pues sin duda alguna tenemos que discernir el signo de los tiempos desconocemos a lo mejor muchas cosas ciertamente pero con la ayuda del espíritu santo podemos entender que dios quiere de esto que está pasando en el mundo que dios quiere de lo que nos pasa diario de tal forma que si pedimos el discernimiento de dios si pedimos la ayuda de dios sin duda alguna que vamos a poder entender muchas cosas lógicamente no todo pero vamos a poder entender muchas cosas bueno vamos a comenzar como siempre les agradezco a las personas que se están conectando lo acabo de compartir en diferentes grupos les agradezco mucho que se estén contactando aquí hay mucho fresco aquí donde estoy en el que arribita hay muchísimo fresco verdad hay bastante y pues es un fresco agradable nada más que hace que pues como que la señal se ve un poquito medio extraña bueno les invito ya que hay 39 personas conectadas esperemos que sean más bueno ya se bajó uno menos pero bueno quisiera yo pedirles que recemos que pidamos al espíritu santo que nos ilumine que nos ayude que ese espíritu de dios que en realidad se encuentra solamente nos dice la palabra con invocarlo pues le pidamos a dios precisamente que nos ayude ante estas situaciones que están pasando en el mundo y vamos a pedir ustedes también si gustan desde su casa y decimos ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor envía señor tu espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra ven espíritu santo ven espíritu de dios ven espíritu santo bueno pues esperemos que se esté viendo bien la transmisión y pues esta noche quiero compartir con ustedes un poquito acerca de lo que nos dice las sagradas escrituras en relación al mundo miren creo que hemos experimentado siempre en nuestro trabajo o a veces en nuestra vida cotidiana pues diferentes momentos en donde a lo mejor sentimos tristeza preocupación hoy mismo por las situaciones que estamos pasando en el mundo pues podemos sentir miedo podemos sentir preocupación y déjeme decirle que como dice la palabra en la persona que que cree en cristo pues no quiere decir que no va a tener miedo pero si va a tener una esperanza una confianza por hacer las cosas y si queremos en cristo quiere decir que no somos de este mundo ya alguien va a decir bueno que somos extraterrestres o con no porque este mundo de manera general no está influenciado tristemente cada día menos por las cosas que tienen que ver con dios hemos sacado muchas veces ya lo he comentado a dios de nuestra vida en algunas ocasiones tal vez algunas personas más unas personas menos pero hemos sacado a dios de nuestra vida de nuestra sociedad y estamos en un proceso precisamente de buscar o así debería de ser que este problema que estamos teniendo actualmente nos permita buscar la forma de regresar de regresar porque nunca se ha separado de nosotros pero muchas veces nosotros si de él y aquí nos dice en esta biblia temática que me gusta mucho porque está por temas que habla acerca dios o que habla dios precisamente acerca del mundo y en filipentes 3 18 dice porque muchos viven según según les dije tantas veces y ahora se los repito con lágrimas como enemigos de la cruz de cristo y en el versículo 19 dice cuyo final es la perdición cuyo dios es el vientre y cuya gloria está en su vergüenza que no piensa más que en las cosas de la tierra y esto es lo que tenemos que analizar hoy esta noche te invito a que analices esta noche precisamente cuáles son las cosas o cuáles son las prioridades que tengo yo en mi vida vean lo que dice les repito lo último dice cuya gloria está en la vergüenza que no piensa más que en las cosas de la tierra esto que tenemos actualmente nuestra vida desconozco cuántos años tengas no quiero que me lo digas pero bueno si te quieres comentar por allá desconozco cuántos años tengas lo que si pudiera yo decirte es que a veces nos aferramos a las cosas humanas a las cosas del mundo las cosas del mundo son eso son del mundo aunque estemos en el mundo debemos queridos hermanos de tratar de buscar las cosas del cielo cuántas veces hemos tenido a lo mejor la oportunidad de cambiar muchas cosas no lo hemos hecho empezando por mí verdad y les doy mi ejemplo de que a veces es querido hacer que tengo unas ideas algunos proyectos algunas cosas y a veces por cuestiones del mundo por cuestiones de olvidarme pues simplemente lo dejo cuál debe ser nuestra puridad quién tiene que ser nuestro primer lugar nuestro primer lugar tiene que ser dios eso es algo que tiene que estar muy claro en nuestro conocer en nuestro análisis y te pregunto y te pregunto y me pregunto a mí mismo es dios mi primer lugar es dios el primer lugar en mi vida es algo que tenemos que verlo de manera muy muy puntual ah gracias muy amable maría ramírez igualmente bendiciones gracias así pues estamos viendo que si llega la señal y luego nos dice sobre el mundo dice primera de juan capítulo 2 versículo 15 dice no amen al mundo ni lo que hay en el mundo si alguien ama al mundo el amor del padre no está en él puesto que todo lo que hay en el mundo la concupiscencia de la concupiscencia de la concupiscencia de la concupiscencia de los ojos la jactancia de las riquezas no viene del padre sino del mundo el mundo hizo concupiscencias pasan pero quien cumple la voluntad de dios permanece para siempre bueno como catequista como padre de familia me doy cuenta claramente de cómo a veces como familia toda la familia pues nos dejamos llevar por las cosas del mundo a qué me refiero pues a veces nuestra preocupación puede ser pues cuando puedo cambiar mi celular o nuestra preocupación puede ser cuando o qué puedo lograr de tal o cual actividad cuando nos olvidamos de que estamos aquí de paso cuando nos olvidamos de que estamos aquí como aquel que se encuentra de viaje y llega a algún lugar específico y nos olvidamos de que es de paso y quisiéramos quedarnos vamos a pensar que imagínate en la ciudad o en el lugar que tú has visitado y te ha gustado mucho imagínate que te pudieras quedar allá pero te das cuenta que no se puede te das cuenta que a lo mejor no sé qué lugar les gusta a lo mejor a alguno que haya viajado al extranjero y dijera hoy pues cómo me gustaría irme de viaje a tal lado donde yo fui pero quedarme a vivir allá pues fíjense que es algo similar estamos en el mundo de paso se nos olvida que no es no es nuestro lugar final acá se nos olvida que aquí no es nuestro fin último nuestro fin último tiene que ser el cielo nuestro fin último tiene que ser encontrarnos con Dios por eso lo que estamos hablando hoy acerca del mundo y lo que nos dicen las sagradas escrituras en relación a eso tiene que repercutir en nuestra mente y hacernos entender que nuestro fin último no está aquí y nos dice también las sagradas escrituras acerca del mundo en la segunda de Pedro capítulo 1 versículo 4 dice por medio de las cuales nos han sido concedidas las preciosas y sublimes promesas para que por ellas se hicieran participar de naturaleza divina huyendo de la corrupción que hay en el mundo por concupiscencia el mal se encuentra en el mundo el bien también se encuentra en el mundo ah gracias gracias padre ánimo Dios le bendiga gracias muy amable igualmente bendiciones y entonces les decía que el mal está en el mundo el mal se encuentra en el mundo pero para qué estamos nosotros también para qué somos parte de este mundo sino para pedir por este mundo sino para tratar de manera pues humilde y sobre todo de una manera pues pudiera parecer insignificante pero no muchas veces podemos pensar que la labor que hacemos nosotros que podríamos hacer nosotros rezando en este tiempo pidiendo por las personas que están en los hospitales trabajando pidiendo por las personas que tienen problemas por los difuntos ante esta pandemia y no sólo ante esta pandemia sino en general porque siempre ha habido muertes todos los días y esas almas solamente Dios sabe a dónde van a ir por lo tanto cuando nosotros pedimos por el mundo pudiera parecer trivial y que digamos ah bueno voy a rezar el santo rosario voy a pedir por este problema y podemos pensar ah bueno pues como estoy pidiendo por este problema pero que voy a ganar que fuerza puede tener mi oración para pedir en el mundo déjame para pedir por el mundo déjame decirte que la oración que hacemos nosotros ciertamente pues no somos que para que pueda ser una super oración para que podamos lograr algo pero hagamos de cuenta que es una gotita en el mar alguien puede decir que es una gota en el mar no es nada pero recordemos que cada gota del mar hace precisamente el mar esta reflexión es para que tú analices si nosotros y toda la humanidad rezara así lo ha pedido muchas veces la Santísima Virgen María cuando ha aparecido en diferentes lugares y ha dejado mensajes en Međugorje en diferentes lugares y al final de cuentas siempre ha dicho lo mismo hagan lo que Él les diga la Santísima Virgen María siempre ha dicho lo mismo hagan lo que Él les diga y siempre ha solicitado siempre ha pedido precisamente que hagamos oración y te vuelvo a repetir la oración la oración aunque pareciera insignificante la que tú haces la que yo hago no es así porque Dios es un Dios bueno y todas las cosas que hagamos por los demás en el aspecto físico, en el aspecto espiritual no quedará olvidada toda oración que nosotros hacemos a un Dios bueno a un Padre bueno no quedará olvidada por eso aunque el mundo aunque el mundo no sea de Dios ojo en qué a qué me refiero porque me dicen cómo no va a ser el mundo de Dios claro Dios es el dueño del mundo Dios es el dueño de todo que se interprete como es correcto a qué me refiero que el mundo es decir las personas nos estamos alejando de Dios el mundo es decir las personas nos estamos olvidando de cuál es nuestra prioridad que estamos de paso por eso dije que el mundo no es de Dios y de hecho él decía mi reino no es de este mundo si analizamos ahora el Evangelio de San Juan capítulo 15 versículo 19 nos dice si fueran del mundo el mundo amaría lo suyo pero como no son del mundo porque yo al elegirlos los he sacado del mundo por eso los odia el mundo vean qué interesante si yo creo no sé y ojalá que alguien me comentara para ser más interactivo este pues este este tema esta transmisión en vivo creo que en algún momento pues hemos sido pues si no violentados por lo menos si alguna situación incómoda por predicar a Dios por predicar el Evangelio en el canal que manejo de Supercatólico verdad que es un canal de YouTube pues he recibido por gracias a Dios muchos mensajes muchos comentarios favorables pero también otro uno que otro comentario pues muy terrible muy hiriente no a veces contra mí o más directamente contra o más bien contra la iglesia nos olvidamos que Dios que Dios es el que el que es el dueño del mundo nos olvidamos como repetí hace ratito como dije hace ratito que todo lo que nosotros hacemos sin duda alguna es o tratamos de hacer es para gloria a Dios y así tiene que ser pero este mundo este mundo está equivocado y nos dice el Evangelio de San Juan capítulo 17 versículo 14 se dice yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo como yo no soy del mundo este mundo quiero que reflexionemos vamos a ir terminando en un momento quiero que reflexionemos cómo está el mundo quiero que reflexionemos qué podemos hacer había una un comentario que emitía la señorita Edith en paz descanse me contó una vez y decía que había una vez una señora que estaba muy alterada y llegó con el santo padre no dice la historia con qué padre con qué papa llegó con el santo padre y le dice santo padre fíjense que estoy desesperada porque el mundo está terrible qué se puede hacer y me decía mi tía que en esa en esa en esa historia decía el santo le dijo el santo padre a la señora que estaba tan alterada porque el mundo estaba muy mal le dijo mire con que cambie usted y cambie yo ya habremos mejorado un poco el mundo y eso es lo que tenemos que intentar tenemos que mejorar nosotros nosotros que pues que debemos si no lo hemos hecho intentar entender precisamente cuál es la voluntad de dios tenemos que buscar entender hermano ojalá lo meditemos hoy en la noche o mañana qué es lo que dios quiere de este problema de pandemia que está viviendo el mundo que no es exclusivo de un país y que no debemos de tener miedo solo precaución eso sí pero que debemos de tener puesta la confianza en dios y buscar el signo de los tiempos qué nos dice esto para una persona que no tiene fe pues simplemente pues yo veo que no es nada importante es un momento que estamos pasando acá y estamos cansados aburridos de estar en nuestra casa quisiéramos estar ya en actividades y vean que irónico a veces cuando tenemos que ir al trabajo tenemos que hacer tantos compromisos quisiéramos descansar pues bien creo que tenemos que pensar esta situación pero como hombres de fe como hombres que creemos en dios en un dios que algo nos está diciendo con esta situación que está pasando en un dios que se comunica a través de los problemas y es un dios que es un dios bueno que es un dios que no ha querido esto que lo ha permitido si y entonces el discernimiento la oración al espíritu santo para discernir que quiere dios de mi ante esta situación que puedo yo hacer y regresando a lo que te dije al principio buscar en la oración el amor hacia los demás buscar en la oración pedir por los demás podría parecer que no es importante pero si lo es y que si traerá muchas gracias si nosotros tratamos siempre de buscar agradar a dios para ir terminando vamos a analizar el evangelio de san juan capítulo 1 versículo 10 y dice en el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella y el mundo no la conoció hablando acerca de la palabra vino a su casa y los suyos no la recibieron y en juan 15 21 dice pero todo esto se lo harán por causa de mi nombre porque no conoce vean que irónico para terminar con esta reflexión cada día hay más comunicación cada día hay más medios de comunicación cada día hay menos fronteras en cuanto a la comunicación esto es que antes hace años recuerdo cuando bueno si esto es grande tampoco tanto hace años recuerdo que si había algún problema en otro país pues nos íbamos enterando a lo mejor a la semana ahora la información es inmediata la información es directa la información es digital de tal manera que cuando hay alguna situación grave en el mundo inmediatamente nos enteramos todos y la pregunta y la pregunta es aún ante esta situación de tanta tecnología de tanta forma y medios de comunicación es Jesucristo conocido en el mundo Jesucristo ya es conocido en todo el mundo nuestra fe ya es conocida en todo el mundo acaso no va a hacer falta algo muy terrible que es que España por ejemplo vino a evangelizar a México y ahora creo que México tiene que ir a evangelizar a España esto quiere decir que la situación aunque haya muchos medios de comunicación aunque haya tanta tecnología aún en esos casos podemos apreciar de manera clara que Dios aún no es conocido en el mundo y aún más triste no sólo que no es conocido en el mundo sino que a veces no forma parte de nosotros porque esto no es de conocer o sea no es de que yo te diga tú conoces a Dios y yo lo conozco yo he leído las escrituras pero ponernos a pensar si lo que decía San Juan Pablo II hace tantos años que decía que teníamos que tener un encuentro personal con Cristo que es un encuentro personal con Cristo un encuentro personal precisamente es no estarlo teniendo de oída no tenerlo solamente en el pensamiento sino tenerlo en la razón y tenerlo en el corazón ¿cómo podemos hacer eso? a través de la vivencia de los sacramentos a través de la oración ahora no podemos hacerlo muchas cosas en el aspecto sacramental pero ya pues por ahí subimos un tema donde habla acerca de cómo podemos vivir los sacramentos en cierta forma en este tiempo vivir ¿cómo? pues haciendo nuestro acto de constrición perfecta todas las noches pidiendo perdón a Dios para que en la primera oportunidad si es necesario acercarnos a confesar ¿cómo vivir? precisamente no como el mundo sino como Dios pues vivir el sacramento ¿en qué? en escuchar la santa misa y tratar en lo posible de hacer nuestra comunión espiritual pedir por los demás y en caso de de muerte ¿verdad? que alguien se vaya a morir no esté bautizado pues nosotros como ya dije en alguna ocasión que nos enseña el catecismo podemos hacer un bautizo todo bautizado y aún no bautizado puede bautizar a otra persona en caso de muerte con la condición de que apenas esté restablecido esta persona o apenas se pueda se bautiza así es de bueno Dios así es de extraordinario porque Dios como repito no es de este mundo él lo decía mi reino no es de este mundo y la pregunta para terminar sería la siguiente hermano empezamos con 40 acabamos con 39 está bien porque a lo mejor son otros ay no con 36 ya no voy a seguir hablando con 37 bueno la pregunta sería esta la pregunta sería queremos ser parte de Dios queremos ser parte del mundo o queremos vivir en el mundo pero ser de Dios queremos vivir en el mundo pero tener un encuentro personal con Cristo eso tiene que ser nuestra reflexión considero de esta noche porque este mundo cada día se acaba más este mundo cada día se destruye más pero como les conté en esa anécdota que me contó mi tía tratemos de cambiar nosotros y al final de cuentas pues si cambiamos o no el único que lo va a saber es Dios y como he dicho en otras ocasiones podemos engañarnos nosotros mismos podemos engañar a todo el mundo pero a quien no podemos engañar es a Dios y precisamente estamos aquí para Él y Él es nuestro fin último que el Señor les bendiga y bueno les agradecería mucho que compartan los videos que transmitimos a veces transmitimos diferentes programas en esta plataforma aquí en el Face de Gabriel Esteban Joe en la fanpage de Supercatólico en el canal de youtube.com diagonal Supercatólico y ya estamos habilitando otro canal que es a manera de educación y también vamos a poner cosas de evangelización que es el canal que se llama en youtube Mr. Teacher Gabriel bueno que todo esto sea para gloria de Dios eso es lo que nos interesa que estos mensajes los compartas y un agradecimiento porque ya hemos llegado a 5 mil suscriptores de esta de este canal de Face de tal manera que bueno me han llegado muchas solicitudes pero una disculpa no puedo agregar a veces por ahí alguno se va o quien sabe que pase y de los 5 mil que tengo aparecen 4,999 y bueno eso me permite agregar a alguna persona más pero si no pues dale seguir y con mucho gusto pues podrás recibir este diferentes pensamientos comentarios noticias que compartimos para gloria de Dios bueno me da mucho gusto que hayan estado con nosotros esta noche hoy que es precisamente día 28 de abril y pues esperemos que quede este video ahí grabado en el Face por si deseas verlo posteriormente que el Señor les bendiga nos vemos y ánimo tenemos que seguir adelante nunca desfallezcamos las cosas no son fáciles en estos tiempos pero eso no quiere decir que Dios no esté con nosotros claro que está con nosotros él dijo que iba a estar con nosotros hasta el último día de la existencia del mundo de tal manera que sigue sigue siempre con nosotros que pasen buenas noches y compártelo nos vemos mañana si Dios quiere acuérdense que mañana transmitimos muchas cosas entre ellos lo que es este el evangelio con domingo para todos los niños y pues para este día del niño vamos a hacer algo especial váyanse preparando allá si gustan conectarse con sus hijos ya avisaremos en qué horario vamos a transmitir con domingo para un ratito de diversión para los niños que el Señor les bendiga y que pasen muy buenas noches y que pasen